Hola, yo soy Diego Chialbo, trabajador de Café La Virginia y fui despedido el viernes anterior, el viernes 5, por un atropello, por una avanzada sobre la empresa, la prohibición de la sindicalización. Bueno, a partir de eso, nosotros empezamos una campaña de sindicalizar compañeros por los atropellos que llevaba adelante la empresa y bueno, en el mes de febrero arrancamos con eso y antes llegó mi despido, sin causa, por supuesto. Yo hace 10 años que trabajo en Café La Virginia y bueno, los atropellos fueron siempre y condiciones pésimas de trabajo, por ejemplo, donde nosotros trabajamos en lugar del depósito, los trabajos, dice la gerencia, modo de chiste o todo, primero, eso dejan en claro que cuando vos entrás a trabajar, te dicen, si vos das un paso a sindicalizarte, por lo que fuere, una patada, sabes dónde, y afuera. Y eso fue calando a los compañeros, imponiendo el miedo. Entonces, a partir de eso, atropellan, atropellan de manera tremenda, como por ejemplo, no hay horario de salida, hay horario de entrada, llegas 5 minutos tarde y te retan, a veces te han amenazado con sanciones, pero vos te podés ir a la hora que ellos decidan, puede ser una hora, dos horas, hasta tres horas, hemos salido tarde en temporada alta, que es en invierno, donde más se trabaja con el café. Y bueno, esos atropellos siguieron cada vez peor. Yo hoy tengo una hernia, estoy en un juicio con la RT, por esa super explotación inhumana casi, y bueno, después las condiciones de adentro del depósito son pésimas, el piso destruido, se trabaja con frasco de café instantáneo, y vos vas preparando y los frascos se llegan a caer porque el piso está destruido, bueno, también tenés problemas, hay problemas de todo tipo, de todo tipo, hasta muy atrasados. Sí, la actividad fue claramente un acto que hicimos con las organizaciones sociales, los partidos políticos de izquierda, inclusive estuvo sectores del peronismo, exigiendo la reincorporación mía y el atropello y la discriminación sobre todo, y bueno, la repercusión fue muy buena porque hubo mucha solidaridad, y la idea era entregar un petitorio exigiendo la recuperación con las firmas de muchas, comisiones internas, gremiales, personalidades importantes, la cual la empresa no la recibió, cortó el timbre, apagó el timbre, se hizo presente el sindicato, estía, tampoco los recibieron, y bueno, a partir de eso nosotros, bueno, ahí se hizo un acto donde todos pudieron hablar, contar la problemática, y fue un acto, la verdad, que muy importante, con pocos precedentes en Mendoza, porque era un acto de ocupados y desocupados, con las mismas problemáticas, porque ahí lo que denuncian nuestros compañeros es también la super explotación por falta de personal de trabajo en un país donde hay mucha desocupación, y bueno, y ahí se habló de eso, los compañeros que hablaron de que organizan a los desocupados hablaron de eso, la necesidad de que la Virginia tome más gente a trabajar, como otras empresas también. Lo que nosotros, la importancia que es sindicalizarse para cualquier trabajador, para afiliarse, aunque sea, ni hablar de tener un delegado, es algo que lo hemos conquistado los trabajadores, y esto de que la empresa no quiere sindicalistas o no quiere afiliaciones sindicales, es del año 1900, no del 2023. Entonces esto tiene que ver con un ajuste, un acuerdo con el FMI que hizo el gobierno, y que el gobierno que venga, cualquiera que fuere, va a llevar adelante ese ajuste con una reforma laboral. Entonces lo que menos quieren las empresas es activistas, compañeros que se organicen, y bueno, y nosotros la única herramienta que tenemos es la solidaridad y organizarnos y estar todos juntos, no solamente en una fábrica, sino en todos, y organizarnos como clase trabajadora también. Y bueno, y las medidas a seguir, bueno, ahora hay una reunión, me acabo de enterar, una reunión de último momento, entre el sindicato y la gerencia que vinieron de Rosario, para tratar de ver cómo arreglan esta problemática, porque tienen un problema grande, porque hay una difamación nacional y hay una lucha nacional sobre esto, sobre mi recuperación, y a partir de eso vamos a ver cómo accionamos. Mientras tanto, vamos todos los trabajadores, tanto ocupados y desocupados, por la recuperación de los trabajadores que se quieren organizar, y no quiero dejar de mencionar a mis compañeros que están adentro, que han llevado una lucha muy importante, organizándose también, clandestinamente, y comunicándome todo lo que va pasando, lo que va sucediendo, cada paso que va dando la empresa, y el sindicato. Entonces eso es muy importante, y yo creo que para mí, ellos han hecho una lucha heroica desde adentro, heroica, y bueno, quiero felicitarlos y mandarles un saludo muy grande.